Zahara interpreta, Guerra y paz, de su disco, Astronauta. El país. Quisiste gritar ante aquella extraña invasora y no te salió ni un hilo de voz. A la velocidad de la luz pasó de largo el miedo porque comenzó a cantar. Con su guitarra, sin inmutarse, como si te conociera, como si llevara siglos aterrizando en ese lugar para compartir multiversos. Habías fantaseado tantas veces con aquellas vidas desde la ventana, que entraste en éxtasis al pasar con la mirada dentro. Finalmente, la voz de Zahara fue lo único que sobrevivió a los límites de espacio y tiempo. Sentada sobre la ciudad con su canción, derritiendo las paredes de los edificios y revolviendo las camas de los viejos amantes.